Gracias, y los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Comenzamos otro ciclo, continuamos con el ciclo de conversaciones con el arquitecto Grossman, y esta vez tenemos una invitada de super lujo, que es la arquitecta Teresa Goscue. Realmente para nosotros es un placer y un orgullo que nos acompañe, ya que fue la primera mujer en ser presidenta del CEPAU, y hoy que tanto se habla del empoderamiento de la mujer, creo que ella abrió un camino muy importante para todas nosotras. Gracias Teresa, gracias Luis, y reiteramos que por favor apaguen las cámaras y los micrófonos, y lo dejo a Luis en la charla. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy no solamente se trata de que sea una arquitecta, por supuesto Rita siempre pone el acento en el tema de género, no puede con el género, y a mí es algo que me tiene sin cuidado. Yo estoy hablando de una arquitecta excepcional, más allá de que da la casualidad que es una empresa. Pero, y que además se destacó en muchas de sus actividades, no solamente en la proyectual, no solamente en la docente, sino también en la institucional. Como dijo recién Rita, llegó a ser la primera presidenta mujer en el CEPAU, en el año 2000. Es decir, antes de que estallaran todos estos movimientos, etc. Pero a eso vamos a llegar con tiempo, porque ahora está trabajando también con la Academia Nacional de Arquitectura, o la Academia de Arquitectura... Sí, no, Nacional, no hemos lío por ahora. Sí, 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 está bien. A mí me parece, yo cuando hablé con ella, hace tiempo que no hablaba con ella, me destacó mucho los valores del equipo, de la familia primero y del equipo después. Como que todo formaba un contorno, un entorno, una atmósfera que a ella le resultaba propicia y la estimulaba para trabajar. Así que te pido, Teresa, que empieces por ese tema. No, bueno, lo primero es agradecer a la SCA esta oportunidad de que conversemos. Por supuesto, yo no creo ser una persona sola, yo he hecho todo mi camino en equipo y me tocó un poco por tener cierta facilidad para hablar o para comunicarse, un poco como la voz del equipo. Pero sería muy ingrato y nunca lo he hecho de no destacar primero el equipo y después uno hace lo que el equipo necesita. Entonces, ¿por qué la familia? Y bueno, porque hay una situación que más o menos es conocida. Yo iniciamos este estudio, en realidad fundado por tres compañeros de facultad que fueron Guillermo Vidal, Fernando Astaglón y Bernardo Bischoff. Yo me sumé unos añitos después, pero el estudio se fundó en el 65. Y yo me sumé después con una situación que se convirtió primero en sociedad y después en matrimonio, así que tenemos como una especie de simbiosis de profesión-familia que ya lleva 52 años y con ganas de seguir para adelante, mientras la biología y la pandemia lo permitan. Entonces, claro, sí, porque hoy no estamos nadie libre. Entonces, yo creo que acá hay una situación que probablemente ha facilitado las cosas para una mujer como yo, que además tenemos cuatro hijos, de poder trabajar con estas especies de simbiosis facilitadoras, que uno no tiene necesariamente que estar cumpliendo un horario distinto, que hay como algo que ayuda, a pesar de lo difícil que es y del trabajo que significa, porque en todos estos años yo en general he dormido poco, tanto en las épocas de chicos chicos como de docencia. El fusible de los arquitectos es la noche. Cuando el día no alcanzó, bueno, la noche queda. Y de hecho, allí estuve también divirtiéndome con esta charla hasta las cuatro y pico de la mañana. No puedo salir de esos vicios, digamos. Así que agradezco y estoy a tu disposición, Luis, para que me preguntes. Bueno, en las imágenes del equipo y de la familia, me gustaría verlos o que los vean los colegas y amigos que están viendo esto. Y arrancaríamos con la producción. No me desengañen. Primero me dijiste que tenías fotos del estudio y de la familia y ahora no lo vi. Bueno, ahora ponemos entonces un poco estas primeras imágenes como para que podamos hablar de esto. Nosotros, el estudio tiene 52 o 53, se fundó en 1965. Abajo hay una línea de tiempo de cómo fue avanzando. Por supuesto, en estos 52 años ha habido cambios, distintos intereses de algunos de los socios, fallecimientos, ha pasado un poco de todo. Pero podríamos decir que entre el 65 y entre el 93 estuvimos Fernando Astalión, Bernardo Bischoff, Guillermo Vidal y yo. El fundador, en realidad, del estudio así como del hilo conductor de estos 50 y pico de años es Guillermo Vidal. Y vuelvo a repetirte que yo soy una especie de vocera de todo este grupo porque realmente hemos trabajado todos con mucha ahínco y en el 2002, 2003, se sumaron las arquitectas Gabriela Pastorino y Simoneta Pozzolo que son como la sangre joven de todo este proceso y hoy somos cuatro, que son estos cuatro que estamos acá, que somos los que venimos desde 2003 para acá. Ese sería el... Y lo que nos interesa, por eso quiero mostrar esto, estos son nuestros conceptos de lo que es un equipo, nosotros creemos en la complementariedad, más la confianza, más la coordinación, más el compromiso, más la comunicación y creemos que eso realmente tiene un resultado de equipo que a veces es más amplio, a veces es más corto, pero que tiene estos valores, digamos, sin los cuales creemos que no se puede trabajar bien. Y tenemos un espíritu que me gustaría contarlo, que creemos en la arquitectura, que nace a la luz de una reflexión intensa, sobre todo acerca de la naturaleza del edificio o el programa que nos convoca y a eso le llamamos las ideas fuerza que pueden ser muy distintas en cada proyecto y que tratamos de descubrirlas para poder avanzar. En general buscamos la excelencia, tanto para lo que se produce como para las expectativas de nuestro destinatario de la arquitectura. Nos interesa descubrir siempre las leyes profundas de cada proyecto a partir de las cuales creemos que todo el diseño se estructura, muy importante, contexto, organización, tecnología, construcción, costos, comunicación y estética. O sea, buscando siempre un resultado integral con la materialidad y con las ideas. O sea, no creemos que si no se sabe cómo se van a hacer, las ideas pueden no llegar a buen puerto. Y bueno, seguimos a lo largo de cinco décadas y más, sintiéndonos convocados siempre cuando hay la posibilidad de descubrir un nuevo desafío, un nuevo conjunto de ideas. Nos gusta la investigación y la innovación y no nos asusta meternos a descubrir cualquier proyecto aún cuando no hayamos hecho algo parecido. Y tenemos un compromiso con estos aspectos. En cada proyecto a nosotros nos importa mucho el programa y trabajar sobre un buen programa, el paisaje y el lugar. Usar el contexto como herramienta de diseño. O sea, que el contexto sirva para diseñar. Que haya siempre un espacio urbano de identidad en la ciudad. En general hemos hecho mucha obra pública. Por supuesto, insertados en una cultura, con una tecnología adecuada según uso y destino. Un concepto de durabilidad y mantenimiento. O sea, que los edificios duren y se puedan mantener sencillamente. Un concepto de bienestar para el que los usan, porque está destinado a la gente. Una relación hombre-hábitat. Un concepto de equilibrio entre medios y resultado. Y una concepción estética. Eso es casi como nuestro credo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si te parece, interrumpimos acá esto y charlamos. Mirá, en la foto multitudinaria que mostraste del grupo Familia Studio, me hizo acordar que cuando ustedes ganaron el Hospital Garrahan, y semejante enorme obra y de gran complejidad, no existía ni AutoCAD ni ningún medio mecánico para reproducir esa cantidad de planos necesaria para esa obra. Por eso, cuando vi el grupo, esa multitud, me acordé. ¿Cuánta gente trabajó en ese momento con ustedes para la documentación del Garrahan? Yo creo que éramos alrededor de 25 arquitectos o estudiantes avanzados, pero casi todos arquitectos. Y a eso hay que sumarle los asesores. O sea, que si uno toma el equipo completo entre asesores y colaboradores, deben haber sido cerca de unas 50 personas. Trabajando durante un año largo, un año y algo. Fácil. Entre un marzo del 73 y un julio del 74, más o menos, en que hay una anécdota muy curiosa, que estábamos terminando los planos a mano, por supuesto, eran 500 los planos que tenemos todavía, 500 planos a mano. Escuchamos por radio un mensaje que no se habían cambiado el terreno. O sea, no estábamos más en Republiquetas y Galván, en el barrio de Saavedra, sino en el aire. No teníamos terreno. O sea, los 500 planos... ¿Viste cómo vos tirás de un mantel con una mesa con todos los platos puestos y los cubiertos? Y tirás de la punta rápido. Así quedó el Garrahan flotando, no se llamaba Garrahan todavía, flotando en la nada. Y ahí, bueno, ahí salimos a buscar terreno. Esa es un poco otra historia. Pero, bueno, bueno, salimos a buscar terreno y se encontró y en 15 días, en 15 días se desatornilló y se atornilló en otro lugar. ¿Por qué no mostrás imágenes del Garrahan? Sí, cómo no. Compartimos. Esta es la maqueta del concurso. Me gusta mostrarla porque es un poco como decir... Es decir, el Garrahan se arrancó el 7 de mayo del 71. Va a ser 50 años ahora, el año que viene del proyecto. Y se inauguró el 25 de agosto del 87. Y este es el día de la inauguración, 18 años después. Y a mí a veces me impresiona ver lo parecido que quedó, a pesar de que atravesamos cambios de terreno, 12 presidentes, 30 ministros de salud, el proceso, qué sé yo, todo lo que pasó en el país terrible. Y ahí llegamos con la nave a puerto así. Las ideas del Garrahan son muy simples. Es abajo todo el diagnóstico y tratamiento, arriba todos los internados y en el medio caños y movimiento. Es una idea en corte, hecha en una noche de esas sin dormir y pensando que el edificio tenía que ser casi gaseoso para poderse cambiar en cualquier momento. Se sube desde un nivel intermedio, se sube o se baja, suben, bajan camillas, sillas de ruedas, gente caminando. Y ese es un poco el concepto del hospital. Había alguno que decía graciosamente que lo podía hacer un maestro mayor de obras porque tiene 9 metros de alto. La parte más alta que es la del medio no, pero todas las partes más bajas no tienen más de 9 metros. Bueno, querés. Vos hablás de puntas libres, lo cual está claro para cualquiera que proyecte, pero me acuerdo que se hizo un edificio adicional, sinuoso, que no sé si hay alguna foto aérea donde se vea. No, bueno, esta es una clínica que ganó un premio, que es la clínica del Banco Provincia, que nada, la muestro así al pasar. Lo que vos decís es este, que es el Hospital Elizalde, que el Hospital Elizalde, que lo hicimos 25 años después del Garrahan. Me encantó eso, sí. Comparte los mismos conceptos, pero resueltos de una forma completamente diferente. No, pero me parece, visto desde arriba, es muy armoniosa la manera de unir lo que está sobre la avenida y lo que está acá. Está muy bueno. Bueno, lo que está sobre la avenida Montes de Oca es un edificio existente, histórico, que es donado por el Chocay Club, que es este que está acá. Es un edificio que lo pelamos todo por dentro, pero le dejamos toda la arquitectura patrimonial por afuera, y se aprovechó muchísimo, y así fue como salvamos, le levantamos el techo. A nosotros nos importa mucho la luz. Este edificio era lúgubre completamente, porque era un edificio de esa época en que no había casi ventanas por el techo. Le levantamos el techo a 15 metros de altura, le agregamos ascensores, escaleras, salvamos todas las rejas patrimoniales, y tratamos de que entrara luz por todos lados. Y la cinta del fondo, que es la internación, se acopla con esos edificios históricos, generando un claustro que en realidad existía, con unos árboles fantásticos. Este gomero, que lo ven acá en primer término, lo trajo de la India Sarmiento en un vasito, lo plantaron allí en 1880. El gomero es un ficus bengalensis de la India, tiene 50 metros de copa, y la curva del edificio responde a justamente salvar el árbol. O sea, el edificio le da la vuelta al árbol, y tiene esta sinuosidad, que a una tira de 160 metros de largo, la hace mucho más amable. Ahí atrás, se ve un palo borracho, ¿no? Sí, ese palo borracho tiene 200 años, es anterior al gomero. Si 10 personas lo rodean al tronco, con 10 personas no llegás a rodearlo. Y está fantástico, está vivito y coleando. Y bueno, y tiene 10 tipas que son centenarias también. Y yo los invito a cualquiera que no haya entrado al Elisalde, que vaya cualquier día que es público y se puede entrar, lo que es esta plaza adentro, cómo vive, y cómo vive la gente, los pacientes, los padres, los médicos, o sea, es un lugar de gran vitalidad. A nosotros nos importa mucho el espacio público que se pueda disfrutar. Por eso te decía que está muy buena la curvatura que hace esa parte del edificio. Ahora, hablando de materialidad, te voy a decir que no es, te voy a decir algo importante, no es curvo. Son facetas de un metro veinte, con un radio de noventa metros, muy lejano, y el edificio en realidad es todo facetado. Eso fue, por supuesto, una propuesta de la empresa constructora que fue de Icaza, la UTE de Icaza, Calcaterra, que el día que me propusieron hacer los facetados, llenó, dije yo, no, lo quiero curvo, lo quiero curvo, y me dijeron, bueno, le hacemos una muestra de diez metros de largo para que vea que se nota la curva, y la verdad, tenían razón, y se construyó muy sencillamente con un agrimensor que fue el que se hizo el gran trabajo poniendo una mira todo el tiempo para encontrar el punto de encuentro de cada faceta. Pero es interesante la historia constructiva. Sigamos, tengo, este es un sanatorio que acabamos de terminar para Mendoza, en Godoy Cruz, es un sanatorio privado que tiene las mismas ideas, yo lo que quiero destacar es que las ideas hospitalarias se pueden resolver de muy diferentes maneras, y creo que los edificios hospitalarios, antes que hospitalarios, son edificios de arquitectura y tienen que ser buenos, porque son grandes y generalmente tienen un impacto importante en la ciudad, entonces no pueden ser edificios que no empobrezcan la ciudad, tienen que enriquecer urbanamente la ciudad. Entonces, en todos planteamos accesos importantes que tengan plazas que puedan ser compartidos por los que van y por los que pasan también, ¿no? Y este tiene un hall interior, es en Mendoza, con una radiación importante, o sea, aquí estos agujeros que tiene son para meterle un poco de luz al hall, pero arriba del hall es una terraza que disfruta la gente, y allá al fondo, si se ve un poquito lejos, está la cordillera de los Andes. Estos son tres hospitales que hicimos en Chile, este es el primero que se terminó, me da un poco de sana envidia que nosotros estos hospitales los hicimos en 2012, tres en un mismo año, uno ya está terminado y en uso, y tienen más o menos ciento y pico mil metros cada uno, o sea, es como que hicimos cuatro garras en diez meses en Chile, y a uno le da un poco de sana envidia de que tengan este plan de hospitales impresionante que tienen y siguen avanzando, atravesando gobiernos de distintos colores políticos y no paran, y esto realmente a nosotros nos debería pasar y no nos pasa. Este es el otro que es otro grande también que se llama Sotero del Río y este es el otro que se llama Hospital de la Cordillera. Fíjense que distintos son todos y sin embargo los conceptos son los mismos. La flexibilidad, el crecimiento, la materialidad, la modularidad, etc. Bueno, acá corresponde decir algo. Acá está el siglo XXI, esto es en Córdoba. Sí, este es para la universidad siglo XXI en Córdoba, sí, dentro del campus. Es una universidad cuyo gran maestro hizo César Pelli de quien pasado mañana se cumple un año de su partida. Lo quería recordar porque es una fecha que tengo muy grabada. ayer hablando con un colega sobre la charla de hoy me dijo María Teresa de Bosco allí la arquitecta de los hospitales y yo le dije no, fraco, no es, se ha destacado mucho en arquitectura hospitalaria pero han hecho muchas otras temáticas con gran suceso y le comenté lo de la, los tribunales de la Pampa lo de los, la Corte Suprema de Justicia en Managua y bueno, me gustaría que vos hables un poco de eso. A ver, yo lo que quisiera destacar es que nuestro camino se ha hecho a partir de hacer concursos, o sea, los concursos nos han llevado por todo el país y por el exterior. no hubiéramos hecho la Corte Suprema de Managua si no hubiera sido porque hicimos un concurso y bueno, suertes varias pero nos tocó ganarlo. Por supuesto hemos hecho muchos que no ganamos, o sea, esto es como un poco a veces la lotería, ¿no? Uno dice cuando gana y no cuando pierde pero tenemos alrededor de 350 o 400 concursos hechos con un resultado de 35 o 40 primeros premios que muchos son obras. Entonces, yo quiero destacar que el sistema de concursos realmente bien usado da la posibilidad de enriquecer a las ciudades con buenos edificios y al mismo tiempo da la posibilidad de investigar porque si los arquitectos no hacemos concursos no investigamos. Para mí el concurso tiene como dos principios básicos. Uno que es el legítimo por supuesto interés de conseguir un trabajo sin duda. Pero el otro es el de aprender porque en cada concurso que uno hace, aunque pierda, aprende. Y ese aprendizaje no se puede hacer si no hay clientes que te o sea, si no hay un cliente que te contrate estas cosas, ¿cuál es la única forma de uno adquirir experiencia proyectual? Haciendo concursos. Que por supuesto son esforzados, son costosos, hay que emplear tiempo, etcétera, pero bueno, creo que es una forma importante de crecer y aprender y de tomárselos en serio. Porque nosotros si hacemos un concurso nos los tomamos en serio, como si fuera un cliente aunque no exista. Y no nos metemos en un concurso si no sabemos que lo vamos a poder hacer bien. Así que es un concurso. Hacemos a ver en sexta vez. Este es el interior del hospital de Córdoba. Quiero destacar que acá hay una cosa muy importante, acá hay un comitente que creyó en nosotros porque conoció a través de alguien que nosotros sabíamos hacer hospitales y realmente debemos agradecer al siglo XXI la confianza que nos dio porque este no fue un concurso. Yo creo que es una de las pocas veces que alguien te llama por teléfono y te dice por teléfono sé que ustedes son buenos para hacer esto los voy a ver pero están contratados. Nosotros creímos que era un chiste y realmente cuando nos encontramos con el presidente de la fundación siglo XXI nos sentimos muy gratamente convocados y por supuesto nos matamos para hacer el mejor edificio como si fuera un concurso muy difícil. y bueno ahora se están esperando mejores condiciones económicas y financieras para hacer la obra pero está recién terminado el año pasado ahora tomó tiempos difíciles y bueno habrá que esperar un poco. Pero como vos decías nosotros hemos hecho otras cosas también muy distintas y esta es la ciudad de Neuquén que también es un concurso y que no es un hospital la sede central administrativa del sistema educativo de Neuquén que está en un lugar muy inhóspito empezando la barda de Neuquén y que nosotros hicimos un edificio que se se opone a la principal esquina que sería la de Belgrano y Colón que son las calles de la esquina para generar una plaza interior opuesta al viento y el edificio se construyó y con un crédito del Banco Mundial tiene una plaza como tienen los otros donde la gente se puede reunir tiene un auditorio y es un edificio muy amigable bueno no sé si querés preguntar algo o seguimos o no 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 yo quisiera que siga me parece pasamos de largo un tema que hablamos personalmente nosotros que era cuando ustedes hablan de gobernar el proyecto es decir algo que me parece vital sobre todo para que lo sepan los estudiantes o los arquitectos más jóvenes más más disoños uno debe conocer mucho para gobernar un proyecto es frecuente que aparezcan los asesores que son los que se hacen dueños de los espacios y te dicen aquí vamos a usar el mando del aire acondicionado que vamos a usar el retorno acá pasa un caño y el arquitecto que no conoce hace que siga la cabeza se resigna y queda su proyecto detergiversado cuando al contrario la presencia del asesor o del contratista o del de lo que puede enriquecer el proyecto y no deteriorarlo por eso me parece que es un momento de que vos comentes eso hablando de los proyectos que hacen bueno por eso te digo cuando yo hablo de equipo hablo de un equipo ampliado que está generalmente compuesto por el equipo básico de arquitectos que pensamos y por el equipo de saberes especializados que un proyecto necesita. En realidad yo digo gobernar el proyecto porque creo que el que tiene que coordinar todos los saberes es el arquitecto y no entregarse, como yo digo, esposado más o menos a los asesores. Nuestros asesores saben que nosotros no somos fáciles para aceptar soluciones que nos parece que desvían de las ideas fuerza del proyecto. Entonces yo creo que lo que uno tiene que tener es primero ideas fuerza claras y que sean materializables, porque a veces uno puede tener una idea que no tiene una materialización sencilla y bueno, por ahí lo que hay que hacer es cambiar la idea. Pero nosotros tuvimos un maestro espectacular que fue el Garrahan. A nosotros el Garrahan nos enseñó todo lo que puede ser la complejidad de las instalaciones y un trabajo que tardó en hacerse entre proyecto y obra 18 años implicó estar permanentemente en contacto con la dificultad y con los caños y con los tamaños y con las explicaciones a las autoridades, a los médicos, a los contratistas. O sea, fue un maestro. El Garrahan para nosotros fue un maestro. Quien puede lo más puede lo menos, quiere decir que por debajo de ciento y pico mil metros complejos de hospital es como que se te allana bastante el camino para hacer edificios más sencillos. No obstante, nosotros creemos que gobernar el proyecto es algo que uno debe hacer con cualquier escala de proyecto. O sea, no puede ser que en la obra se detecte que el caño no pasaba, porque no se había predimensionado adecuadamente el pase para donde tenía que pasar. Esto es algo que uno tiene que... es parte de la responsabilidad y el compromiso, no se lo podemos delegar a nadie. Por eso yo digo gobernar el proyecto. Que digo, el proyecto lo tiene que gobernar el que piensa, el que quiere llevar las ideas a buen puerto. Por supuesto que hay que tener buenos asesores, y de hecho los tenemos y excelentes. Pero si el asesor me dice que necesita una máquina que tiene tres metros de altura por dos de ancho, yo le pregunto por qué. Si no la podemos cambiar en dos máquinas más chicas, si podemos ponerla fuera, si podemos... O sea, hay un ida y vuelta de conversación en el que uno es el que tiene que terminar tomando la decisión. Y si se equivoca, es equivocarse uno. Yo no le puedo echar la culpa al asesor de que me dio mal, de que se equivocó él. No. Nosotros como autores tenemos que gobernar el proyecto. Teresa, me hacés acordar una ley lamentable que tiene que ver con el arquitecto que se recibe y le dan una obra grande de entrada. Su padre, ese amigo, gran amigo, y buen arquitecto, que a lo mejor le está escuchando esto, pero que gana una obra de propiedad horizontal recién recibido. Y se da cuenta que se olvidó de los caños del portero eléctrico. Entonces, ¿sabés qué hizo este muchacho? Se fue a Estados Unidos, se escapó. No podía concebir haberse olvidado de una cosa que ahora podría roturas, canaletas, un desastre. Se fue a Estados Unidos y trabajó ahí varios años hasta que volvió para volver a ver a sus amigos. Oíme, Luis, yo te voy a decir, yo no creo que esto sea un tema de edad. Cuando nosotros ganamos el Garrahan, yo tenía 27 años y los demás tenían 28, 29 años, éramos unos pichones, pero muy curiosos, muy preguntones, muy inconformistas, muy permanentemente a la búsqueda y de saber. A nosotros siempre nos importó saber. Y si no sabés, investigás, preguntás, escuchás. Es totalmente carente de toda idea de que uno sabe. Yo creo que lo peor es creer que uno sabe. Es el día de hoy que nosotros, cada proyecto que hacemos, lo tomamos como, por supuesto, uno tiene más experiencia a esta altura, ni hablar, pero siempre hay algo para aprender, siempre hay algo para preguntar y siempre hay algo para escuchar de otro que sabe, que a lo mejor sabe otra cosa, pero que nos sirve. Yo he aprendido muchísimo con los asesores. A mí me encantan las reuniones con los asesores, porque pregunto, pregunto, pregunto tamaño, pregunto esto, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿No se puede hacer de esta otra forma? ¿Y por qué no hacemos esto? Y esa es la forma en que uno se va nutriendo y va tomando herramientas para hacer lo que te digo, de gobernar el proyecto y de no estar en manos de quien en realidad, con una muy buena intención a lo mejor, te puede dar una solución, pero que no encaja para ese proyecto. Entonces, esa es la parte que yo creo. Por ejemplo, este proyecto que sigue, si querés, seguimos con esto, y te lo muestro, es muy interesante, porque este es el Instituto Malbran. Este es un laboratorio de bioseguridad, donde en este momento está la gente trabajando con el COVID-19, pero en su momento trabajaron con la gripe N1H1, etcétera. Este es un búnker de bacterias. Así como se presenta, es un edificio totalmente de hormigón, con un tabique de 18 centímetros de espesor, que les hicimos las rayitas, como podrás ver, porque era espantosa esa pared de hormigón, toda lisa. Entonces, lo convertimos en esta especie de rayado. La parte del laboratorio es solamente la parte del medio. Lo de arriba es todo máquinas de aire, porque no se puede mandar a la atmósfera nada que esté sin tratar. Y lo de abajo es un subsuelo de tratamiento de fluentes. O sea, esto que es una cajita de hormigón, es un laboratorio de altísima complejidad, donde todas las bacterias están adentro, pero no salen a la atmósfera, salvo muy tratadas, autoclavadas. Bueno, me gustaría saber si ya mostraste con esto las obras más, digamos, visibles en este momento, y pasar al tema de la actividad institucional. Porque, como dije antes, no solamente María Eteresio no fue presidenta, sino que fue presidenta en un momento muy importante que es el momento en que deja un hotel de la calle Uruguay y pasa a un nuevo edificio en la calle 25 de mayo. Bueno, ahora estamos viendo otra cosa. Está bien. Dale, dale. Aclaro que yo no tengo nada que ver con las imágenes que las pasa nuestra invitada de hoy. Esto es Santa Roja. El tribunal es... Me estoy moviendo. No te escucho ahora. Teresa, por favor, tenés el micrófono apagado. Teresa, tenés el micrófono apagado. Ahora sí, ahora seguí hablando, por favor. Ah, se prendió, pero yo no lo había apagado. Bueno, este es el distrito gubernamental que ganamos y que no se construyó. Bueno, hay ganancias y hay pesares. Este es un pesar que no se haya hecho porque era un edificio lindísimo. Pero bueno, se decidió no hacerlo y ahí está. Y este es un proyecto que es interesante en Barranquilla, Colombia, que es Puerta de Oro, es un centro de exposiciones y convenciones. Toda esta especie de paseo hacia la costa está protegido porque hacen 35 grados de calor todo el año y el sol raja la tierra. Y es un centro de exposiciones y un centro de negocios que se ha construido ya. Ah, el centro de exposiciones. En este momento está convertido en un hospital para el COVID-19, todo este recinto ferial. Y tiene un malecón contra el río Magdalena de 400 metros de largo con auditorio al aire libre que está funcionando muy bien para la ciudad. y que es parte de la recomposición urbana de esta ciudad que era la ciudad-puerto de Colombia y ahora se está reconvirtiendo en una ciudad como toda la ciudad es puerto, en una ciudad con más equipamientos para la gente. Bueno, y vos lo que querías decir es algo del consejo. Decime algo, no sé qué querés decirme. Yo llegué al consejo para transmitir experiencia en los cursos de introducción al ejercicio profesional y hice durante varios años, 20 creo, esto que a mí me preocupa, que es la arquitectura, es un bien social y cultural y que los arquitectos lo tenemos que tomar como tal y comunicarlo a la sociedad. A mí me preocupa que la sociedad muchas veces no sabe lo que hacemos. Y creo que somos nosotros los que tenemos que explicar lo que hacemos. Entonces las entidades son las que de alguna manera hacen de interfase entre el colectivo de los arquitectos y la sociedad y tenemos que hacer bien las cosas para que la sociedad nos crea y tenga confianza en depositar en nosotros patrimonios y expectativas y esperanzas. Entonces me tocó en esos años, junio del 2004, comprar este edificio que realmente me llenó de gratificación poder haberlo podido hacer para darle a la matrícula este espacio que hacía falta. ¿Puedo hacer una pequeña...? Deja la fachada, un minuto, un minuto. Por favor. La foto de recién, esa. Yo quiero rendirme un homenaje acá porque cuando yo ingresé a la facultad fue la primera camada que tenía la facultad de arquitectura y urbanismo porque hasta ese momento había sido escuela de la facultad de ciencias exactas. Es decir, el primer decano de esa facultad se llamó Hermete de Lorenzi, era santafesino, vino a Buenos Aires poco antes y él es uno de los autores de este edificio donde está ahora el Cepau. Es decir, era un estudio de Lorenzi, Otaola y Roca que hizo varios edificios importantes, algunos de ellos absolutamente eclécticos porque era la onda del momento, estamos hablando de la época de los años 30 y 40, pero el edificio este tiene una fachada racionalista muy simple y se presta, me parece bien, para ser la sede del Cepau. Sí, por favor. No, es un muy buen edificio, tiene un frente de travertino realmente interesante. Es de 1948 el edificio, o sea, pensemos qué moderno era ya para 1948 y en la casita de Uruguay el Consejo ya no podía hacer una cantidad de actividades. Yo he dado un montón de cursos en una aulita que tenía en un subsuelo chiquita donde no entraban más que 20 personas y la verdad es que una de las cosas que a mí me preocupó siempre es que si bien el Consejo tiene que controlar la matrícula y sancionar si las cosas no se hacen bien y estar en el medio entre el cliente y el arquitecto, lo cierto es que a mí me preocupaba transformar toda lo que fuera la clínica de la profesión en capacitación. O sea, de nada vale sancionar solamente si uno no da herramientas y el Consejo tiene que dar herramientas. Entonces, por supuesto, herramientas posgrado, posgraduados, ¿no es cierto? Y sobre todo referentes al ejercicio profesional. Entonces, estaba yo hace tiempo tratando de poder tener un espacio para toda esta capacitación y esta cosa del Consejo. Y ya terminando mi mandato en enero o en febrero del 2004, yo fui presidente de 2000-2004, empecé a insistir a la búsqueda del edificio, o sea, hacer realmente más intensa la búsqueda del edificio. Y cuando encontramos este edificio, estábamos en el medio de la crisis más importante que tuvimos del 2001, del 2002, con el corralito que nos había tomado todos los ahorros, haciendo el amparo para que se liberaran. Y fue realmente casi milagroso. Se liberó el amparo a la mitad y pudimos pagar como una parte y cuando se liberó la otra parte, terminamos de comprar el edificio. Y a mí me quedó esa sensación de, que digo, mi misión cumplida, ¿no? Porque un poco, ¿qué dejo en estos cuatro años? Si no, es algo que queda para todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada vez que hoy hay una actividad que ya no es para 20 personas, sino para 120, en este salón, que además se pueden hacer otras cosas, y ver películas, y festejar, y aprender, bueno, me parece que uno traza, a ver, yo, mi padre siempre decía, en la vida no solo hay que transitar, hay que trascender, pero no para las luces de neón, para trazar huella, para dejar legado, para haber dejado algo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo siento un poco que quedó con el consejo. Todo el programa de capacitación permanente que tiene hoy el consejo se puede hacer en este salón y bienvenido sea, ¿no? Y ahora, bueno, ahora vos me ibas a preguntar algo más o te lo cuento. No, no, quiero que presentes la academia, porque todavía la mayoría no tiene noción de esto, y da... Bueno, en este camino, este camino institucional, que yo creo, que yo creo que los arquitectos debemos, nos debemos, a tener un camino institucional, porque de esa forma generosa o altruista, vamos dejando también nuestra experiencia a los demás, y esto es una aposta que se va dando, ¿no? Uno va trasladando, digamos, esta experiencia hacia los demás. Quiero destacar que recibí un llamado telefónico para un año y medio, más o menos, de Carlos Hernández, del arquitecto Carlos Hernández, que me dijo que se estaba gestionando la academia de arquitectura. Fue un llamado rápido, me lo explicó rápidamente, y me dijo, y pensamos en vos, y si querés ser vicepresidenta. Y yo estaba como con el tubo en la mano diciendo, ¿qué es esto? Porque, un poco como que me tomó de sorpresa. Bueno, la historia es muy simple, él estuvo en una reunión de academias, un día, que estaban los ingenieros, los médicos, todos, academias de medio ambiente, de todo, y se dio cuenta que se hablaba de urbanismo, se hablaba de medio ambiente, y no existía una academia de arquitectura. Y sintió que tenía que promocionar esta idea y motorizarla, y realmente ha sido como el inventor de esta idea. Después nos hemos sumado varios, pero esto nació así, en una reunión de academias donde los arquitectos no tenían academia. Y hoy, sin despreciar, por supuesto, ninguna disciplina, hay academia de folclore, de cocina, de un montón de cosas, y la arquitectura y el urbanismo no tenían academia. Entonces, creo que realmente es una idea potente, fantástica, no es una institución para competir con nadie, ni para competir con las entidades profesionales, ni con la escala, ni con nadie. La idea es una institución para la disciplina, para prestigiar la disciplina. Que todos sabemos bien que la disciplina viene un poco de prestigiar, devaluada, acá sobre todo cuesta conseguir que se entienda lo que los arquitectos hacemos, darle valor a lo que son realmente el bien social y cultural que representan después los edificios que van enriqueciendo las ciudades, las ciudades que van creciendo a partir de buenos trazados urbanísticos, el paisaje. Entonces, es una institución que está naciendo, cuesta mucho hacerla nacer, pero ya tiene su personería jurídica, su cuenta de banco, todo. No hemos podido acceder todavía al carácter nacional, porque para eso el Ministerio de Educación tiene que poner fondos que en este momento por supuesto nos dijeron que no podían ponerlos, entonces optamos por tener una Academia de Arquitectura y Urbanismo que a futuro con el andar de los tiempos pueda tener su carácter de nacional. Es la Academia de Arquitectura y Urbanismo de la República Argentina. Está integrada por una cantidad de arquitectos que nos hemos autoconvocado en cierta forma a partir de esta idea inicial, el presidente es el arquitecto Míguens, José Ignacio Míguens, el secretario Carlos Hernández, el tesorero es Daniel Silberfaden, el protesorero es Alberto Ovalas y yo soy vicepresidente. Y después están Mónica Fernández, Roberto Aysenson, Enrique García Spiel, Heriberto Allende, Mario Saúl, Hampton, Cora Burgin por el paisaje, Nani Arias por el patrimonio, en fin, como un arquitecto representativo de cada área porque la arquitectura es una disciplina muy amplia, entonces, como de cada área, tanto Nini, también Solsona, eran académicos ya, y Fernando Díez por medio ambiente, o sea, un grupo diverso y como con mucha polenta y fuerza para convertir esta entidad en una entidad que realmente ayude a prestigiar la arquitectura de Norvalía. Ese es básicamente el objetivo, digamos. Bueno, gracias. Creo que con esto cerramos el círculo de lo que anuncié al comienzo de tu multitud de áreas de interés. Te agradezco muchísimo de Teresa y si alguno de los presentes en este foro quiere hacer alguna pregunta, es momento de que Florencia ponga en marcha eso para ver si hay algo de que preguntarle a Teresa. Les anunció que el próximo visitante invitado es el arquitecto Carlos Salaverri que va a estar acá con nosotros el día es el día 14 de 14 de 24 de julio la semana que viene. No, yo le quería agradecer de nuevo a Teresa el haber compartido una trayectoria tan importante con nosotros y a vos Luis por encargarte de estas entrevistas. No sé si querés que abramos Luis a la gente que se sume a las cámaras y hablan los micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por cierto, sí, claro. quieren abrir las cámaras así nos vemos todos y se suman y si hay alguna pregunta con gusto nos la transmiten por chat y se la hacemos a Teresa. La verdad que es una trayectoria impresionante la del estudio con muchas obras importantes y me pareció también interesante lo que hablaste de los concursos como una experiencia para aprender y para obras que quizás siendo tan jóvenes no podían acceder. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no sé Luis. Rita. Sí, sí. Hola, acá Gustavo Lima habla, tengo dos cortas ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, acá te llamo desde Estados Unidos, acá hace un calor bárbaro, sé que usted se está muriendo de frío. Tengo dos preguntas para Teresa, una el tema de los concursos, vos sabés que acá en Estados Unidos la cosa es casi al revés de lo que vos decís, muy poco trabajo se gana por concurso de anteproyecto, todo es por concurso antecedentes, ¿no? Entonces, en el concurso de anteproyecto, ¿cómo ves el tema de la que se convierte en una especie de concurso de belleza? No se sabe la profundidad con la cual el proceso ha estado analizado y en proyectos tan complejos como el Garhan, digamos, hay mucho el demonio está en los detalles, ¿no es cierto? Así que tenés que tener un grupo de asesores y de gente que sepa esto muy, pero muy bien, que es muy difícil de ver al nivel de información provista en un concurso anteproyecto, ¿no? Que es muy liviana. Eso es una pregunta. La segunda pregunta cortita también, déjame la segunda pregunta, por ahí querés constatar la segunda primero, me gustó muchísimo el primer slide que pusiste con todos los conceptos directrices de tus ideas, ¿no es cierto? Y me gustó muchísimo que el tema de la estética era número 11, ¿no es cierto? Y otras cosas más importantes. Y entonces me gustaría una reflexión de tu parte que ha sido una representante del trabajo concienzudo con mirando al tema del usuario, del programa, de los costos, de la tecnología constructiva, ¿cómo ves lo que hoy en día vemos en la tapa de architectural record, ¿no es cierto? Y ves a gente como Zaha Hadid o Thomas Mayne o Big o Snowhead y con un enorme esfuerzo visual y estético y uno se pregunta qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? A ver, me tomo la pregunta fuera de cámara. Me preocupa, me preocupa porque creo que la arquitectura no se puede pensar para los próximos cinco o diez años. O sea, la arquitectura hay que pensarla por lo menos para cincuenta y si nosotros provenimos de un país y te digo así porque vos estás allá de un país con muy pocos recursos para hacer edificios, un país que tiene cada vez menos recursos. Entonces, si nosotros pensamos que un edificio va a ser bonito y efímero y no va a ser sólido y durable y estamos mal porque le estamos dando dando un patrimonio poco durable a un país que necesita que las cosas duren y que no tenemos la posibilidad de reponer edificios a cada rato. Me preocupa también un poco toda esta cosa estética, visual, como vos decís, porque creo que si vos pensás en cincuenta años para adelante con este pensamiento de que los edificios tienen que resistir y yo no sé si esa estética dentro de cincuenta o sesenta años no va a ser completamente de modé. No digo hacer el partenón, pero digo el clasicismo bien entendido es como más inmanente, ¿no? O sea, si uno toma el movimiento moderno inicial o toma de Corbu, toma Alvaralto, bueno, un poco más orgánico, y son obras que trascienden las generaciones y si están bien mantenidas sirven y están bien. Y a mí me preocupa mucho nosotros, nos preocupa mucho la gente también. Yo te voy a decir, yo me hice un viaje a Bilbao para, estuve en un congreso en Barcelona y me hice una escapada a Bilbao en realidad pensando ir a ver el museo de Google. Y tomé un avión y aterricé en el aeropuerto de Bilbao y lo que más me impresionó en realidad fue el aeropuerto que era fantástico el aeropuerto. Era un pájaro posado con 100 metros de luz posado en la pista. El museo me pareció que era casi hasta gracioso en algunas cosas, pero lo más gracioso fue el taxi que me llevó, que me dijo, mire, yo no sé si llega esto será lindo, feo, lo único que yo sé es que yo gano mucho más plata por la gente que viene a verlo. O sea, era como, es cierto, es como algo que de repente se toma para reformular un atractivo a una ciudad. Ahora, cuando me metí en el museo, en el museo lo de afuera no estaba, era otra cosa, era una caja negra adentro donde todos los rulos del bicho este de afuera no estaban. Y para mí un edificio tiene que ser consistente adentro y afuera, y no digo a lo neutra de que el espacio interior y el exterior se mezclen, pero la verdad cuando uno entra a un edificio lo tiene que poder entender desde afuera y no que cuando estás adentro lo de afuera era como una cosa que nadie sabía que estaba, o sea, casi como surrealista o disruptivo. Entonces, no, yo creo que son arquitecturas que pueden ser muy vistosas y muy respetables en su momento, pero que las ideas tienen que ser más fuertes que la estética. La estética creo que tiene que acompañar a las ideas y no que de repente haya una estética que uno no entiende y de repente no se encuentran cuáles son las ideas del edificio, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó ahí en el Guggenheim? Cuando entré había una exposición de ropa de Armani fantástica, todo negro, no había luz, no entraba la luz, era una cosa que era como estar en cualquier lado, como estar en un galpón era lo mismo, ¿no? Y en realidad todo lo demás era para la ciudad, era para el atractivo urbano, que bueno, puede ser, yo no digo que no. No es el tipo... La pregunta de Gustavo yo la completaría porque efectivamente el concurso de proyectos hoy en Argentina y en todo el mundo es tan caro hacerlo que no todos los estudios se dan condiciones de presentarse a un concurso de ese tipo. Por eso han proliferado los concursos de ideas que son mucho más amplios y que no tienen todavía el grado de complejidad que significa un proyecto de arquitectura hoy en día y después el que haga el concurso de ideas o los dos o tres que son seleccionados recién empiezan a hacer un proyecto ya con pago de honorario. Lo que dice Teresa lo acompaño por supuesto en otro... Yo te voy a decir que hay algunas cosas que me parece que hay que rescatar de las formas en que se contratan las cosas porque a veces el comitente contrata mal algo y después el resultado no es bueno. El Garrahan tuvo un concurso de croquis preliminares no fue de anteproyectos fue un concurso de croquis preliminares y en las bases del concurso el ministerio se reservaba el asesoramiento sanitario y funcional del anteproyecto o sea que nosotros teníamos ganar el concurso con unas grandes ideas y después tuvimos y acá quiero destacar muy bien la presencia del arquitecto de Buggia a la que acabamos de lamentar que se nos fuera el 12 de abril pero que fue el alma del ministerio en ese momento para coordinar y dirigir el proceso nosotros trabajamos un año y medio íbamos lunes miércoles y viernes al ministerio a corregir como alumnos con la arquitecta de Buggia y la arquitecta Sandoval aunque no comparto la maestría de arquitectura de salud de recursos físicos a corregir hasta donde se ponían las puertas donde abría la puerta para cada lado el ministerio a través de su dirección de arquitectura de salud corrigió todo el anteproyecto y nosotros con ese anteproyecto corregido y trabajado con el ministerio recién desarrollamos la documentación de proyectos y esto llegó entre el año 71 en que se ganó el concurso hasta el 72 casi dos años este proceso ese es uno el otro el otro concurso que creo que es importante que ganamos que es el hospital Elizalde también tuvo una buena contratación del comitente porque contrataron programa proyecto y y programa de equipamiento y después cuando se contrató la obra contrataron obra equipamiento y puesta en marcha si todas estas cosas uno no las atiende y estos procesos empiezan a dar separadamente terminás teniendo un frank porque uno hace el programa otro hace el proyecto de esto otro mete los equipos otro entonces se rompe todo que en el Garrahan pasó que cuando se pusieron los equipos hubo que romper un montón de partes porque a nadie se había ocurrido por donde entraban las cosas porque no se sabía lo que había que poner adentro pero bueno yo creo que el contratante tiene mucha responsabilidad en las bases de los concursos y no estoy muy de acuerdo con los concursos de ideas muy light creo que los concursos tienen que tener una buena base la base es el mandato del comitente con lo cual tiene que haber realmente reglas claras tiene que haber ahí podemos hablar de lo que es ser jurado y lo son los jurados tiene que haber las pautas de evaluación tienen que estar en las bases yo soy una convencida de eso porque si no el proyectista anda un poco como bien decía Gustavo un poco viendo a ver que sea más lindo pero esa no es la idea la idea es que vos hagas un primer approach a algo que sirva porque si no son todos esfuerzos perdidos son cosas que van quedando por ahí y que son los que desprestigian después la disciplina y desprestigian a los arquitectos porque terminamos haciendo somos hacedores de imágenes y yo creo que el arquitecto es mucho más que el arquitecto tiene que saber tecnología tiene que saber ciencia tiene que poder combinar arte y ciencia y tiene que brindar un producto sólido funcional y patrimonial por la plata que se gasta para que el bolsillo del que pagó tenga realmente un verdadero valor al momento no solamente de inaugurarlo sino varios años después no sé Gustavo si eso contesta en algo lo que me preguntaba eso es perfecto Teresa si estoy totalmente de acuerdo y por ahí si para informar un poco más o quizá hablar con nuestra audiencia vuestra audiencia hoy podrías contar cuán distinto habrá sido el trabajo que hiciste en Chile que son PPP y proyectos PPP si si de private partnerships muy distinto de como contaste del Garajan ¿no? ahí hay una o quizá educarnos un poco a ver cómo fue eso a ver de vuelta Gustavo fíjate yo insisto mucho en la inteligencia del contratante porque el contratante con las bases y con los pliegos va como orientando a lo que se quiere conseguir y en Chile el pliego de nosotros el concurso que hicimos fue de anteproyecto con criterio de especialidades un pliego que nunca lo habíamos visto así que hacía un anteproyecto de arquitectura con toda la parte funcional los criterios de las especialidades que otra que criterios estaban bastante exigidos con trazados generales y tamaños de las salas de máquinas o sea otra que criterio eran bastante avanzados ahora había pautas que esto era el Ministerio de Obras Públicas de Chile el contrato durísimo los chilenos durísimo dificilísimo trabajar con ellos muy estrictos muy rigurosos al lado de nosotros los argentinos la verdad les tenemos que sacar el sombrero de cómo se manejan en muchas cosas a nosotros nos costó pero lo hicimos entre un 19 de marzo o febrero y un 6 de diciembre hicimos tres hospitales entre los tres tenían 420.000 metros y 1700 camas había uno de 200.000 metros otro de ciento y pico mil fue así enorme ahora había pautas muy claras en el pliego por ejemplo no se podía gastar más de 150 watts por metro cuadrado vos sabés lo que es un hospital 150 watts por metro cuadrado era bajísimo porque ellos tienen muy cara la energía entonces nosotros contratamos a una ingeniera que es Paula Hernández que es muy capa acá para que nos hiciera la modelización energética los 365 días del año de todas las estaciones y en 4 o 5 horarios del día y para ver cómo tenían que ser las envolventes para ver cómo teníamos que ponerle los materiales a todo el edificio para que no gastara en climatizar mucho porque si no todo el consumo de los disparos de los equipos médicos y todo se nos iba al diablo y llegamos a 100 mejor dicho ellos pedían 250 watts por metro cuadrado y llegamos a 150 watts por metro cuadrado entonces fuimos muy contentos a decirle a los chilenos que les habíamos conseguido algo por 100 watts menos y en lugar de aplaudir nos miraron como diciendo qué macana y yo ¿cómo qué macana? y les acabamos de aprobar a los españoles el proyecto anterior con 250 y ahora ¿cómo le explicamos a la Contraloría qué se puede hacer por 150 y no por 250? o sea estas son las cosas que yo creo que en los pliegos marcan rumbo a nosotros nos hizo ver que realmente se podía hacer un edificio muy muy poco demandante de energía para climatizar y para todo eso simplemente aislando mejor y poniendo cubiertas y pisos y paredes que tuvieran mejores aislaciones y eso lo aprendes porque el pliego te lo marca te lo marca y te dice no más de esto por metro cuadrado y no más de tanto porque tenía que certificar LID y todo eso y no más de 10 para iluminación por metro cuadrado entonces yo creo que el comitente puede hacer mucho y tiene que hacer un trabajo previo antes de concursar nada sea para antecedentes o sea por proyecto porque por antecedentes también se tiene que asegurar de que el equipo que está eligiendo va a saber hacer lo que quiere y estoy de acuerdo con vos que muchas veces los concursos no son lo a ver lo suficientemente estrictos en lo que se pide yo creo que hay que ser estricto en lo que se pide y creo que los concursos de hospitales no deben ser de proyectos tienen que ser como fue el Garrahan croquis preliminares y que el organismo que contrata ya tenga el equipo que ganó esas ideas preliminares trabajando porque hay que trabajar conjuntamente no se puede hacer un hospital sin hacer el trabajo conjunto con los jefes de servicio con los directores con todos los médicos con los proveedores de equipo no se puede pero si se puede hacer un conjunto de ideas que después permita desarrollarlas y bueno eso es un poco lo que fue el Garrahan y la casa cuna del Elizalde también fue así y creo que los resultados son buenos porque fue buena la forma de contratar eso me parece que no se le puede sacar al contratante la responsabilidad de cómo contrata no se le puede sacar el contratante también tiene que saber o sea tiene que tiene que saber de qué se trata y si no no puede contratar bien bueno no sé si te responde Luis te dejamos el cierre bien yo quería simplemente rescatar para Gustavo y para con la Teresa lo que había dicho Emilio Rigoira en la reunión anterior cuando recomendaba bajar un cambio creo que sí cada vez que veo los proyectos que se publican en tapa de revistas o cosas por el estilo me espanto de pensar en eso dentro de 15 años no no pienso realmente cuál va a ser el comportamiento ya lo hay ya hay un colega nuestro español tiene encima varios juicios por millones de dólares de rescatar problemas de obra que se han generado por la audacia de algunos cortes o de algunos vitales estructurales bueno terminamos lo mismo con Carlos de la Verde un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana chao chao chao